Ya estamos a punto de estrenar la obra, hemos hecho un lindo trabajo con este grupo, la mayoría somos un integrante nuevo en sí, tenemos director a estrenar, cuatro compañeras nuevas y bueno, una linda experiencia. Arrancamos en marzo con distintos talleres, fuimos haciendo distintas técnicas y ahora cuando, tres meses, dos, empezamos con esta obra. Sí, tres meses, cuatro, empezamos con esta obra, bueno, no es de Molière, me dedico a palos, ya la van a ver, los que no pudieron venir hoy vendrán el viernes 24 y bueno, acá estamos, darnos el gusto de hacer teatro y además de darnos el gusto de hacer teatro, el gusto de compartir y de tener tanto compañerismo entre nosotros y de la formación del grupo, que eso también es lo más importante. Así que, bueno, los esperamos a todos. Algo que destacaban es la formación del grupo de compañerismo, ¿cómo fue ese trabajo? Porque si bien sabemos que los actores por ahí tienen también sus chicanas, tienen también sus travesuras y demás. Por supuesto, porque no somos ninguno de pecho ninguno. Pero tenemos Alejo que tiene una manera de convocar y de decirte las cosas, donde vos podés opinar, podés decir y bueno, donde se acepta y se trabaja la opinión de todos, sin ningún problema, él no sabe como llevar y decir las cosas. También nosotros podemos opinar y decir e intercambiar ideas. Claro, y acepta tus propuestas, digamos. Nosotros le proponemos, él como nos diría, propónganme, entonces nosotros lo hacemos. Y si le gusta, queda. Exacto. En eso se basó mucho esta obra, en que él decía, bueno, propóngame cosas, hagan cosas, regresarán, y bueno, hacíamos. Y él decidía si quedaba o no quedaba, ¿no? Bien. Y además una de las formas... Bueno, y así después de todo, quedó esto que ves ahora. Sí. Atacar de gozo talento, ¿me dio? Alguna respuesta de las nuevas compañeras. Bien. Yo sostengo que tiene muchísima paciencia, que eso es lo que nos saca adelante. Muchísima paciencia. Lo importante también es que sacó lo mejor de cada uno. Hizo que nosotros sacamos toda nuestra fuerza y nuestro poder del interior para poder hacer cada personaje como corresponde. Y también es bueno contar que tenemos a Mari, que ella viene del canto, que ella es reconocida por el canto. Y ahora al canto le agregó la actuación. Tiene algo más en el trabajo de ella que es muy importante también. La última pregunta, ¿por qué creen ustedes que la gente debería ver esta obra? Porque es muy divertida. Porque va a pasar un buen momento. Va a pasar un buen momento, seguramente. Porque vamos a dar el 100% como actores, San Carlino, y de esta tierra que nos vio nacer. Y lo que le diría también es que somos gente común, gente de todos los días, que queremos hacer algo diferente y que nos gusta hacer teatro. Por eso creo que podés venir a vernos y disfrutar de la vida. Y es el padre de la señorita que usted tiene que cuidar, hombre. No. Pero claro. Discúlpeme, señor padre de su hija. Yo no sabía que la hija suya usted era el padre. Está bien, está bien, no ha pasado. Vamos a la suya. Sí. Yo tengo una hija que está muy mala. Ah, muchos padres se quejan de eso hoy en día. Ay, lo que quiero decir es que está enferma. ¿Ya enferma? Sí. Me alegro mucho. ¿Cómo? Tío, que me alegro mucho de que su hija de usted esté enferma y requiera de mi asistencia. Ojalá que usted y toda su familia estarían a la puerta de la muerte para emplearme de su asistencia y alivio. Que Dios lo bendiga y le estima a usted muy buen deseo. Hablo ingenuamente. Ya lo conozco. Bien, y dígame, ¿cómo se llama la hija de usted? Paulita. Paulita. Lindo nombre para ser jurada, ¿eh? Paulita. Muy bien. ¿Y puedo verla? Sí, la voy a buscar porque está recostada. Espere aquí usted un momento. Cómo no. ¡Correte! No importa. Ya despertamos. Acompáñame, Lucía. Sí. 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 Gracias.